Me abismo en una rara ceguera luminosa, un astro, casi un alma, me ha velado la vida. Se ha prendido en mí como brillante mariposa, no sé. Rara ceguera que me borras el mundo, estrella, casi alma, con que asciendo o me hundo. Dame tu luz y velame eternamente el mundo.